¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma! ¡Fuerte el aplauso a Estudio! ¡Bravo! Y para presentar a nuestro gran invitado, un saludo de nuestros auspiciadores. Y te quiero invitar a ti, que estás mirando ahí, echado en tu cama, viendo todos estos programas, ingresa a Patreon.com y hazte socio, hazte Patreon, de nosotros, El Sentido del Humor. Disfruta todo nuestro contenido, más de mil contenidos distintos, clínicas de chiste, la entrevista exclusiva, chascarro. Los primeros en ver la entrevista y la entrevista de Entre Broma son la gente de Patreon. Así que por favor, súmate para que podamos seguir creciendo. Agradecer a los amigos de TonyVet, la casa de apuestas más grande de todo, con más de 10 años de experiencia en el rubro de las apuestas. Ahí puedes apostar todo lo que tú quieras. Tienen desde juegos hasta casino, tenis de todo y hasta de deporte, ¿cierto? Apuesta por tu equipo favorito, ingresando a TonyVet y ellos te duplican tu primer depósito en hasta 200.000 pesos. Tienes acceso a cualquier forma de pago, tarjeta, débito, crédito, hazte efectivo, papito. Así que ya sabes, ingresa a TonyVet.com y apuesta como loco. TonyVet, tu amigo, que sabe de apuestas. Como loco no tanto, no te pongas de hueón. Qué mejor que disfrutar un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma junto a los amigos de Marley Coffee 100% Orgánico. Puedes disfrutar sus distintas variedades ahí en marleycoffee.cl y, bueno, mira, Marley Coffee, un café para todos. Y esos fueron nuestros queridos oficiadores que siguen con nosotros. Hoy tenemos un gran invitado además, acorde con la fecha. Tenemos, es actor, es circense, no sé cuál es la profesión antes del circo, pero cualquiera que haya sido, menos mal la cambió porque lo que hace es un seco. Un fuerte aplauso para el señor Cristian Enrique Roberto. Amigazo, muchas gracias. ¿Qué hacía usted antes del circo? Antes del circo, bueno, la verdad que siempre fui de circo porque soy nacido, criado en circo. Nacido, criado en circo. Mis padres, circense, mi padre tocaba la trompeta, músico, y mi vieja hacía un acto de, igual, de en general, hacía un acto de fuego. ¿Ya? Mi mamá tragaba fuego. ¡Guau! Y después cuando iba al baño hacía ceniza. Una, 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 una. Una tallita. Mamá, mamá, disculpa. No sé, porque tenía la impresión de que tú no eras de familia circense. Como que había entrado el circo nomás. Sí, no, lo que pasa es que quizá a lo mejor por el tema de la tele, todo eso, pero no, yo siempre fui de circo, chiquitito. Y la típica, cuando uno empieza a hacer circense y te hacen payaso. Claro. Es la típica, de chiquitito te empiezan a pintar. Yo fui payaso hasta como los 17 años, pero me ganó este chiquillo, el Ruperto. Claro. ¿El payaso Dilín? Es el payaso Dilín, sí. Y empecé a hacer el Ruperto un poquito antes y me empezó a ir bien con el personaje, ¿cachai? Y ahí al final empecé a dejar el payaso más de lado y hacerte payasito, payasito, payasito. Y quedé como Ruperto. Mira. Aparte, creo que Ruperto era, la historia es bien como de película, es como que la hacía otra persona, al parecer. Sí, le hacía el Pato Luca, el famoso Pato Luca, que es un primo mío también. Ajá. Y él hacía el personaje, no específicamente el mismo. Claro, porque tú le diste todo a ti. Claro, yo vestí mi personaje, pero él hacía uno muy parecido, muy parecido. ¿Y se llamaba Ruperto? No. ¿Tampoco? No, 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 parece Caralampio, Caralampio se llamaba. Ah, entonces. Claro, y ahí, bueno, después se le ocurrió enfermarse y... Y yo lo reemplacé, era como más indicado, porque en ese tiempo yo era payaso, pero era el único que, aparte era trapecista también, y él hacía un acto de trapecio, que también lo hice yo, ese acto de trapecio en el Festival del Muevo. Claro. Cachá, entonces ya más o menos cachaba lo que hacía él, y yo lo reemplacé. Y lamentablemente para él me salió bien, y después cuando ya se recuperó, cagón, ¿no? Seguí yo, así que quedó abajo. No, pero al final el personaje es tuyo. Sí, la verdad que sí, pero en el circo igual se estila el tema de los borrachitos y ese tipo de personajes. Sí, hay varios, de distintas características obviamente, pero hay varios. Obviamente la gente igual tiene en la retira el Ruperto en cuanto a los personajes. Sí, es bien, porque un borrachito como Jack Sparrow, como un borracho para niños. Sí, ahora igual el Ruperto ha mutado bastante, porque los primeros Ruperto igual, cuando yo llegué a Morandés, igual era como bien curado, así bien, con calidad de bulto. Claro, claro, claro. Ahora ya como que mutó, se puso más personajes, así como entre Chavo, Cantinflas, ya mutó. Claro, ya no está curado, es así nomás. Claro, sí, ahora chispeaba nomás, de hecho, ahora ya no es, de hecho no toma, tiene un problema al oído medio. La evolución del personaje. Y no, y es por culpa que cuando un día se le ocurrió ducharse, bueno, y meterse un cotonito en la oreja, bueno, y bueno, ahí está, bueno. Claro, entonces bueno, quedan así, bueno, que... Sí, como que me quedo delicado. Ven casa, madre. Es que fue como en un sueño, que me lo dejaron. Eso, ¿recomiendas que no lo hagas? Como que se sabe que no hay que salir. ¡Otra la wea, ya! Ya, 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 ya. De ella que lo hice. No me hueé, honesto. Esa pega me imagino que va saliendo mientras desarrolla el personaje, o en un momento uno se sienta, para la gente que no sabe cómo funciona esto, uno se siente a escribir las muletillas de los personajes. Oye, mira, fíjate que esto es súper especial, ¿eh? Porque igual yo trabajo con un productor que es Esteban Arancidia, de toda la vida, y el alma escribe los libretos, yo igual doy ideas, qué sé yo, pero nos van saliendo en el minuto las muletillas. Claro. O sea, después que ya la wea está hecha, lo empezamos a leer y empezamos, oye, si metí esto, oye, si así ya empiezan a salir, pero no las escribimos. Claro, van naciendo. Exactamente. Y cuando van funcionando, se anotan. Van saliendo, sí. Sí, mire, qué buena. Así vamos creando distintas cosas, y la verdad que nos hemos puesto bien buenos para ese tipo, porque, por ejemplo, el Ruperto tiene varias, Así No Mal. Así No Mal, claro, Don Este. Mucha, y la Rupertina, bueno, la Rupertina, el primero que salió fue el Buenas Noches, Mi Chico, que ese fue un clásico. Sí. Y de ahí después empezamos el Valor, Promiscuo, Sábado Masajista, y tantos otros. El Michael Perry Jackson también, hartas muletillas, el Shofu, el Shampoo, Shampoo, con Congrio, ¡Congrio! Puta, bueno. Es que es importante que el personaje tenga su identidad. El Smooth Criminal, lo dimos, claro, el Ayuwoki, el Smooth Criminal lo dimos vuelta por el Smooth de Manjar. Puta, bueno. Ahí no hay mucho de ello. Puta, ahí me tío. Sí, verdad. Pero qué entretenido. Porque me acuerdo, me imagino, me acuerdo una vez hablando con alguien que decía, Juan, cuando hacía un personaje es importante llenarlo de todas estas cositas porque después le dan la identidad cuando no está inmaquillado, por ejemplo. Sí, no, sí, de eso se trata. Yo dejé, por ejemplo, los últimos muros que hacíamos en Morandé, prácticamente yo salía así libreto casi. Claro. ¿Lo dimos tan integrado el personaje? Era como, claro, era como el comodín. Yo ayudaba bastante a los chiquillos también para que se vistieran de un personaje a otro, de un sketch a otro. Yo salía a hablar puras estupideces. Ahí inventábamos prácticamente cosas. Así que igual eso te lo va dando el tiempo también, el ritmo. Igual ese programa tenía que estar rápido porque tú cachai que era prácticamente todos los días. Ahora último después tuvimos dos o tres veces a la semana. Pero antes era... Era de luna bien. De luna bien. De luna sábado incluso. Es justamente, de luna sábado. Sí. Pero bien, bien. Muy bonito. ¿15 años ahí en el Morandé con compañía? Así es. 15 años. 15 hermosos 15 años ahí en Morandé con compañía. Una linda casa. Siempre lo dije en mi segunda casa. Y bueno, así tuvo que terminar. Todo a principios tiene un fin. Todo tiene... Claro. Exactamente. Echa de menos la... Echa de menos el ritmo de la tele al menos porque pega a tenis, pues más que la cresta. Pero el ritmo de la tele... Sí, se echa de menos. La verdad que se echa de menos el programa que hacíamos nosotros. Pero afortunadamente igual uno se prepara. Yo tengo mi cuento, tengo mi fuente de trabajo que es el circo. En la cual también le doy trabajo a hartas personas. Así que... Y bueno, sigo haciendo eventos también. Claro, claro. En los meses que yo paro, en junio, que es noviembre, diciembre. Y ahí hacemos unos pitutitos por entre medio. Así que estamos bien. Gracias a Dios. Jan, yo me acuerdo el año que llegaste a Morandé que ha sido el año 2000... A fines del 2005. Diciembre del 2005 entré yo a Morandé. Porque tú tenías una carrera bien maratónica... Yo me acuerdo de los cepos. Septiembre habrás entrado, octubre a Morandé. Claro. Y octubre, noviembre, diciembre, enero no el mueve, febrero en Viña. Sí, señor. Y antes de haber estado en otro festival importante que no fue televisado nomás. Sí, pues me pegué una gorrita ahí por algunos. Por el Andacoyo, por el Festival de Antofagasta. Y ahí hicimos entre medio uno de Caldera también. Y ahí saltamos directo a Viña. Entre medio entre Olmó y Viña. Claro. Entonces, bueno, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Cinco meses. Y te convertiste en el personaje que alcanzó el pic de sintonía en la historia del Festival de Viña. No solo el humorista que más ha marcado, ha sido la persona que más ha marcado en la historia del Festival de Viña. Sí, es verdad, la verdad que eso es súper bonito. Uno nunca piensa que va a pasar eso, ¿cachai? Pero igual con el Ruperto pasó algo súper extraño porque fue algo como bien meteórico. Así, pum, fue rápido. Nadie se imaginaba. Yo me acuerdo que cuando me llamaron la primera vez a grabar a Morandé, primero íbamos en vivo, después dijeron, no, vamos a grabarlo mejor para que tú estés tranquilo. Y también era una manera para reguardar también el equipo, para decir, puta, vamos a ver si esta weón funciona o no. Claro, y si no funciona lo tiramos para atrás y listo. Pero afortunadamente funcionó y yo me acuerdo que después que terminé, puta, fue un éxito. Bueno, hola, buena, qué sé yo. Y me llaman para firmar al tiro, un mes contrato. Firmé un contrato por un mes. ¿Un mes? Al tiro, un mes. Y después ya, como a las dos o tres semanas, que empezó a agarrar, salió una nota, el Loom, que lo hacía Larry Mow. Y ahí ya llegó, pues, para allá. Dijeron, venga para acá, contrato por un año el tiro, así que no, feliz, contento. Y empezó a generarse esta cuestión de esa burbuja que genera el personaje. Claro. ¿Verdad que era como, había un periodista que era un dance, paparacea? No, y muchos pensaron que era Rodrigo Muñoz el Ruperto, pues, Rodrigo Muñoz el actor. Sí, por Rodrigo Muñoz. Y ahí decidieron los productores de Morandé ahí, Esteban y todos los demás, dijeron, ya, vamos a blindar esta cuestión porque está creciendo, creciendo. Y empezaron a cuidar mi identidad. Pero se me complicó a mí, pues, bueno. Empecé a tener problemas en mi casa con mi señora. Es que vale, compras pan, ¿no? Yo salía todos los días, bueno. Sí, bueno, salía todos los días a comprar pan, no sé, iba con ella al supermercado, todas esas cosas. Ya después no las podía hacer, pues, bueno. Pero no iba hoy vestido de Ruperto siempre. No, pero... ¡Mira, compras pan! Ya, permiso, permiso. Oye, no, se me... Será Ruperto, ¿eh? Se me complicó la situación. Claro. Y era difícil para ella entenderlo. También para mí, pero para ella era más complicado. Pero la fama sigue tan rápida. Cuesta asimilarla, pues, como cuesta que... Yo no, 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 yo no cachaba, yo estaba... Claro, decía algo y eso era en el diario y es como, chuche. Yo estaba arriba de la pelota, sí. Yo me acuerdo que ellos, mi gente salía a comprar y en todos los kioscos así, la portal, la cuarta, en todo, el Ruperto, qué sé yo. Y, no, fue bien heavy, porque aparte que fue tan rápido que, como tú decís, que en enero yo hice el mué y febrero al tiro Viña, pues. Sí, pues. Al tiro Viña. Entonces, yo no cachaba nada, yo andaba arriba de la pelota. No, sí, yo vine a bajar recién después de Viña. Claro, después que cheto. Sí, después de Viña vine y ya después fue tan fuerte el acoso mediático que tuvo esto que yo decidí, le dije yo a la producción ahí que yo quería mostrar la cara para que estar tranquilo, porque yo no podía salir. Oye, si en el... Sí, tan feo no soy. Oye, si en el mué, tuve que entrar en una maletera de un auto. de ese toque había un primo que yo tengo que es muy parecido a mí físicamente y ese hueón era el doble de Ruperto o sea a él Esteban lo tiraba a él como a ganar como a los de Luis Miguel y yo entré en la maletera en la maletera de un auto en mi guía fue bonito todo muy bonito ¿Qué edad tenía ahí cuando partió Ruperto? 27 cuando partió este éxito 27 porque igual joven pero pero pudiste algún momento haber dicho me fue la raja en Olmué si voy a Viña capaz que me haya mal fuiste así con todo no 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 yo me acuerdo que Olmué fuimos al tiro después Viña al tiro no la pensamos y si fuese te decimos que éramos como una máquina estábamos ahí ahí pegado pegado a ver mirando para atrás fue una buena decisión pero pero fue difícil de hecho de hecho después y humildemente lo digo después me llamaron muchas veces más para ir claro con la Rupertina con Michael cachai pero no quisimos ir porque ya tú ahí aterrizaste un poco decir bueno es heavy la cuestión también porque te fue bien qué sé yo pero ya después ir de nuevo uno la pensaba y ahora más encima en estos tiempos que corren aún es más peludo claro más peludo hicimos la hueá rápido también pues son 20 días pues no tenéis más claro son esos 20 días chistes que ni siquiera probaste como que viste ahí en el escenario y se daban risas así fueron así fueron así fueron así fueron no es que tú digas no ya me mandé unos casinos claro los festivales no ya la hueá está aprobada no la tirábamos ahora igual hay pura intuición no hay hueá de color todo va a resultar sí de hecho igual siempre los carros me dicen hueón como la sirvo hueón porque yo tengo igual una una particularidad que confío harto en las mis capacidades claro cachai y entonces no sé si esto también influye de que te lo da el escenario del circo que estoy acostumbrado a trabajar con gente en vivo yo creo que te daba en la cancha un poco te ayuda en ese sentido pero después de ahí tú decirle hueón es que yo creo que además ayudar del circo de que claro la gente en vivo yo creo que también la cuestión del de la el video muerto sí 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 porque yo creo que tú 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 nivel de miedo ya está más arriba que el normal de la gente porque si vos te dirás de un trapecio pues entonces haber tomado la decisión de ir a almohé de villas fue no claro yo fue irresponsable sí no no y encima en almohé hice un acto de trapecio en almohé y después en villas hice otra hueá me tiré alcalde y hagámosla no más que tanta cuestión sin lo que sale más encima agarré al sergio ahí bueno y lo hice volar literal así que no fue genial fue muy bonito espectacular no hice todos saben porque aparte más encima se le fue el zona se le fue el zona ser y eso cuánto alcanzaron a ver ensayado con él bueno el siguiente para que lo recordara pero bueno a sergio no estuvo con nosotros en serena en ese tiempo estábamos nosotros y sergio se fue para allá y tuvo nosotros como tres cuatro días ya y ahí se empapó de la rutina ensayaba un poco que siguió y después sergio en su habitación del hotel escribió la el guión ahí y se lo aprendió yo creo que si sergio no hace eso y no fue mateo yo creo que nos vamos al carajo claro y falló el solo de él yo no 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 uso sonó y ese día me colocaron el solo era más para para decirme no sé por cristiano que está ahí en platea o en palco mira se parece a tal claro era para eso caché pero al final me sirvió para que me dijeran que se le fue el sonó a sergio claro que si no tú dices odiado a este huevo y fue un momento así como que todo pasó como en cámara lenta así como pero sergio agarra el tiro y ahí nos fuimos bueno yo me acuerdo que lo vi en la tele entonces no 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 debo tener el recuerdo tan nítido pero no me di ni cuenta o sea yo creo que nadie se dio cuenta después al último al último el sergio ya acusa recibo de que del de lo que pasó pero no o sea yo te digo si el sergio no hubiese sido mateo nos vamos a la mierda y tampoco es que te estaban diciendo bueno hay en 76 puntos no lo único que yo escuchaba atrás lo único que yo escuchaba atrás decía pero con el productor del audio pero como si tú me dijiste que esta hueá ha funcionado y ahí seguimos y ahí no pues ahí seguimos porque sergio ya se aprendió el libreto y nos fuimos de una compadre te acordáis que artistas musicales tenía ahí esa noche sí creo que partió esa vez france ferdinand un grupo anglo y me tocó fácil la hueá además eso te iba a decir la noche gringa la noche que viene en gringo es la noche más pelu del humor y después venía david de maría también que estaba en el jurado y se mandó un par de canciones y yo después de david de maría ahí estaba yo detrás preparado listo para salir pero fue lindo fue 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 bonito pero igual a pelu con padres porque después de un grupo anglo o sea a ti yo creo que bien no soy joven pero bueno o sea ir en un grupo que es que son la mayoría cabros es difícil claro porque pero igual de alguna manera el invento que pueda pegar igual yo creo que a lo mejor había niños ese día ya juventud que quizás no sabía inglés y el hecho de tener una persona de circo que un humor mucho más universal por sí entonces igual igual me ayudó bastante pero como te digo yo creo que ese igual está esa noche estaba todo alineado la gente igual me espera bastante caché me esperó me fue me quiso me arropó me cuidó todo el buen foto muy lindo y además fue también yo me acuerdo que haber estado yo atento a eso de que la rutina fue distinta a lo nuevo tiempo fue distinta porque empezamos a cranear qué hacemos y empezaron a salir historias bueno le metimos igual gran parte de de el humor circense también que siempre estaba ahí y al final salió eso y fue una noche redondita lo único que no más que pasó esa noche que que podría estado toda mi mi familia y para haber completado todos esos momentos que faltó mi mamá porque mi mamá se tiene en ese día cuando se enfermó grave le dio una una hemorragia interna y no pudo estar ahí y ese fue el momento que a mí me quebró al final cuando yo le dediqué también el triunfo a ella caché si no hubiese sido todo redondito pero fue lindo fue fue muy bonito muy bonito después cuando tengo fotos con mi mujer llorando no todo la raja y después cuando me bajo el escenario bueno ahí me entero de la hueá que hice de los 76 con 75 puntos que es el 25 claro con la vida que estábamos estaba todo me llamaron me llamaron amigos de arica que el casino de arica en las pantallas habían puesto la rutina la rutina amigos que estaban jugando pool también y se pusieron no sé fue algo muy lindo prácticamente casi todo chile todo está todo bien fue fue bacán fue bonito y después de eso claro cómo te bajas de esa nube porque él también me imagino que hay una cuestión de ego también poder de le toqué la cima me fue bien como manejaste eso después como que en algún momento tendrías telegando y como que no sé tu señor de ella pues no mira sabes que no la verdad que no porque siempre me acordé de donde venía cachai siempre por todo lo que pasé y trate de mantener siempre los pies sobre la tierra yo tenía en ese sentido igual detrás mío tenía gente igual gente buena cachai por ejemplo mi suegro mi mujer mi familia en la cual siempre me sigan cristian hay ojo que la tele bueno es así claro y ahora estoy aquí después de acá y te van a patear bueno o sea eso va a ser así entonces siempre lo tuve bien como bien clarita esa parte claro que no 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 pasé por eso en ese sentido de que bueno me creía la raja si no pero lograste capitalizar al menos ese éxito para el circo exactamente si llevar todo eso para allá eso 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 sí lo hice de manera correcta así que no bien compadre qué bueno y después de bueno me dijiste que después te han ofrecido de nuevo y dan ganas de pero para qué había ir si no después yo me acuerdo que después me llamaron para ir por ejemplo con la ropertina claro que no no lo fui después me llamaron con michael y yo con michael quería héroe quería ir a sí porque yo 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 sentí que con michael podía hacer un buen show cachai o sea yo 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 voy yo voy yo voy pero quiero 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 hacer mi hueá así como michael por ejemplo yo quiero salir inyectado desde el piso ah literal yo eso quería entonces imagínate la aparición de michael perry jackson ahora yo dije lo mío no yo no voy a caer parado así yo dije yo voy a caer de water claro entonces después y también quiero hacer la pasa con esa mecánica que sale por el público claro y yo dije yo y yo quiero hacer así hueá y quiero resbalarme y sacarme la chucha pero que estás colgando de una pata y eso yo le pedí pues pues de la producción mejor agua es difícil esa hueá de agua bueno muchas gracias eso sería todo ahora si no yo quería eso más que que llegara me acuerdo de la luga no porque todavía no hablamos la luga claro pero ahí me frenaron y no yo dije yo quiero hacer esa hueá y yo pensé pero claro yo pensé dije si se puede hacer porque no sea la orquesta bajado del escenario a su vida entonces porque un yolito bajó de cabeza una vez como una ya fue cachai tú sí dije entonces no porque yo quiero ir y quiero hacer esa hueá así y no me dejaron una que tiene mala voluntad pero bueno quizás de repente algún día algún día no pero está bueno está buena y aparte la y nunca tuviste bueno imagino que nunca tuviste ningún problema con los derechos no creo que te llamó michael para rezarte ni nada pero no cantaba y el personaje no cantaba digamos no cantaba pero lo que pasa que michael nación michael era un fans de michael jackson claro era un fanático y que de hecho esteban cuando 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 muere michael jackson el primer hueón que fue fue esteban y me dice bueno hagamos michael jackson se murió y al otro día me llama este hueón y dice hagamos michael jackson y esteban es fanático como yo también me gusta mucho pero esteban es más fanático y me decía hueón soy insensible hueón se acaba de morir hueón michael jackson hueón pero hueón hagámoslo estáis loco hueón bueno pasaron así como 34 días y yo sabéis que hueón es la hueón es la hueón como lo hacemos pues me dice hueón hagámoslo no sé porque este hueón es un fanático como un doble caché que viene pero cómo habla pues hueón se le dice si yo no inglés hueón con cuello y digo hello hello my friend no importa pero cómo habla no sé por qué hable y se habla así como finito como no se como como podría hablar si claro ahí está ahí está la hueón entonces empezó a salir así el michael y lo tiramos y puta fue un exitazo la verdad ahora que me llamaron o sea hueón sino nos tiraron así como hueón como te puedes reír del michael jackson hueón te vamos a cagar igual llegaron llegaron sus críticas sí pero después ya todo se suavizó y se entendió que la larga de humor claro no ahora michael es un chante mierda michael pere jackson claro pero el persona cuando ustedes tenían un personaje en morandés cómo era el proceso a ustedes se les pedía un personaje o ustedes tenían que no sé cumplir una cuota año a año tener tres personajes cómo era funcionar a la interna de eso sí la verdad que todo igual todos teníamos los roles y bien compartidos ya estaban todos repartidos bien por ejemplo el veloni tenía su personaje calcado claro él era él era enfocado al público más adulto claro pero yo también estaba llamado a hacer el puta el que el que era la reinvención en cuanto a hacer personajes claro entonces ahí yo era el que tenía que ir a hacer la diferencia en ese sentido porque porque bueno vieron en mí igual un que yo era capaz de poder hacer más cosas que ruperto claro no era sólo ruperto 5 entonces ahí con este año empezamos ya mira te parece que empecemos a hacer este personaje ahora lo preparamos no teníamos mucho tiempo tampoco cachai pero ahí aparece la rupertina aparece michael aparece chantol fono y migel paulo escobar y empiezan a aparecer todos los huevos porque ni yo ni yo tenía idea que podía hacerlo claro entonces yo era el llamado a hacer personajes bueno bueno y bueno y algunos fueron muy exitosos pero uno lo maneja porque aparte morandés con compañías todos los años incluso como que siempre tenía un personaje que la pegaba o era la iluminada y después entraba otro personaje con otro que le pegaba y descansaban un ratito y después volvía a otro sí tenían igual que era una maquinaria de estar constantemente generando personajes entonces me imagino que también había una presión en ustedes de más que una competencia una presión de decir chabón vamos a me toca a mí ahora llegar con un personaje nuevo que encante sí no sé era así la verdad que el equipo que había ahí de actor igual era todo súper súper talentoso y íbamos sacando personajes por ejemplo si le pegaba ya uno bueno ese te podía dar la temporada entera claro claro pero nosotros no nos quedamos en eso solamente cachai porque entre medio igual metíamos otro sí 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 y a veces terminamos el año bien con un personaje y siempre siempre de vuelta de agarrar la temporada en marzo volvíamos con uno distinto claro nos colgamos siempre de los que venían de línea por ejemplo de los que aparecía Miguel Bosé paa partíamos nosotros con Miguel Bosé claro con una hueá del collage atrás de fotos y la hueá de todo cachai hicimos Romeo Santos también un par de veces y hacíamos de hecho la Rupertina que además se llama Rupertina nace como de Ruperto es la prima de Ruperto sí pero es la prima de Ruperto de hecho de aquí para arriba es igual que Ruperto cachai y para abajo le pusimos el corazón y ese también fue bien ese fue bien cuático porque a nosotros me acuerdo que nos pide el productor que hiciéramos tres guasitas claro y estaba Claudio Reyes Mauricio Flores y el que habla cachai y justo estábamos como en esta época cachai de la de la de la de las fiestas patrias así que empezamos a preparar la guasita el Mauro preparó la de él y el Claudio la otra y yo preparo la mía cachai y yo preparo la mía con trencitas largas chinitas suequitos y la y el corazóncito listo primer capítulo salimos sale la la el el Mauricio sale el el Claudio y lo primero fue nos presentamos estaba el el San Sebastián Jiménez conduciendo nos presentamos se presenta el Claudio se presenta el Mauro me presento yo y yo digo buenas noches mi chico y queda la cagante el estudio y se empiezan a reír todos hueón cachai y Sebastián hueón y me hace repetir de nuevo como dijo como dijo buenas noches mi chico hueón que la cagante al segundo capítulo eh Martín que era el el director en ese sentido dice oye mira sabés que vamos vamos a partir me dijo que que enche Cristian primero unos unos dos minutos y después se agrega el Mauro con Claudio y salgo yo cachai y empiezo a hacer mi hueá que te ríes estúpido y empiezan y empiezan a salir las muletillas vos claro al segundo capítulo me mandan 10 minutos para adentro solo 10 minutos al tercer capítulo dice oye el Mauro con el Claudio no van y así se despega la Rupertina y se llamaba Rupertina desde el minuto 1 tú le pusiste Rupertina al tiro Rupertina al tiro de 1 de Rupertina no pero fue divertido hicimos muchas cosas compadre muchas cosas no bonito bonito y eso en el circo además también se hace como que presentar personajes nuevos ahí es más distinto porque la gente no los conoce porque la gente va al circo y se siente y te presenta un personaje nuevo ahí yo voy más yo voy apelo a los característicos a los que ya conocen por ejemplo en el circo el circo mío se llama el gran circo Ruperto y obviamente el personaje de Ankle es Rupert claro ¿cachai? pero también he puesto a Ruperto y Rupertina Michael Perry Jackson y ahora por ejemplo por primera vez hice el gran circo la Rupertina acá en Santiago ¿cachai? ¿y le va a Ruperto y Rupertina juntos? ¿cómo así es? wea me parto con uno y después me tiro con el otro ah y con holograma sí con holograma hoy no hay mal holograma pero sí como nosotros tenemos igual tenemos multimedia en pantalla claro se puede hacer diálogo claro hacemos un feedback de repente con Pablo Escobar y vamos jugando Michael también ahí aparece y de eso nos caracterizamos por hacer cosas así bacanes pero entretenido sí no se pasa bien aparte igual la gente lo agradece porque por ejemplo ahora que uno no está en televisión la gente no tiene oportunidad de verte en pantalla claro entonces te va a ver en vivo y le gusta a la gente igual te lo agradece porque te lo piden también oye la Rupertina que se yo el patrón o Michael y tú se lo llevas ahí a distintas ciudades también para que lo vean claro 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 y bueno siempre está el alma de Circe entonces me imagino que nunca te viste forzado como a salir de ahí en el sentido de por ejemplo y si Cristiana hace estándar o hacer contarchiste hoy me lo han propuesto ¿ya? sí me han dicho por qué no lo así pero no yo creo que yo creo que mira a ver pastelero a tus manzanas eso hay que estar claro yo voy por otro lado yo hago el humor de situaciones yo creo que para eso están ustedes porque en la nueva camada que por dicho sea de paso también los felicito porque creo que lo hacen muy bien pero todo en su área sí tiene que ser de esa manera ahora si tú me dijeras a mí por qué no te hicieron esa yo creo que sí lo haría no sé así de Cristian de ser humano de ser humano pero sí lo haría por ejemplo de patrón del pan ¿cachai? ¿cómo partió? claro me gustaría hacerlo así como él porque creo que él tiene como más licencia para poder tirarse un poquito más arriba ¿cachai? otro perfil otro tono pero no nunca me había sentado a decir ¿sabes qué lo voy a hacer? no claro y ahora bueno propuestas deben llegar siempre de los festivales y todo pero tú a ti mismo como que tú te proyectas es que en dos años más estaría bueno volver a un festival o algo así mira yo no la verdad que no no tengo pensado por ejemplo si después de esta entrevista llegara la oferta ese bueno te tenemos el disparado que tenemos el puta toda la maquinaria para que Michael se luzca mira yo estoy yo tengo sí esa guaya como él tengo una espinita que me gustaría si estuvieran todas las condiciones dadas para hacerlo creo que sería bien me seduciría bastante poder hacer ese tipo de show ¿cachai? pero pero por ahora sí como poder ir con Ruperto de nuevo con la Rupertina yo creo que no pero hacer algo así como aparte que Michael es un show ¿cachai? podés jugar con eso con la piroteína ¿cachai? con los efectos y y la parte que es hiperkinético ¿cachai? entonces eso a la gente le llama la atención y es universal también además sí yo creo que por ese lado me llamaría mala atención de poder y eso ese es un buen punto cuando ya llegaste ahora el tema de las lucas no me importa mucho oye es lo de menos cuando tuviste el éxito rotundo ¿en algún momento no pensaste también en internacionalizar la carrera? porque si hay alguien que le pude dar ello bien en México en cualquier parte es precisamente a ti con un humor más transversal ¿por cierto? sí no mira yo o sea nunca lo pensé porque aparte que yo sentí que lo mío estaba acá ¿cachai? porque siempre estuve ligado al circo y aparte que después saqué mi propio circo ¿cachai? para mí era más difícil irme para afuera a trabajar a menos que no sé hubiese tenido una oportunidad en televisión no sé en azteca no sé si en allá pero por ejemplo creo que hubiese sido más fácil en Estados Unidos en Miami en Telemundo algo que sea más para latinos ¿cachai? claro pero no nunca estuvo en mi cabeza así como de salir nunca tampoco tuve una llamada como para salir ahora ese es un momento que se rubuló un poco cuando yo hice cuando yo hice el cierre de la Teletón con Don Francisco en el Estadio Nacional sí ahí se anduvo así como rumoreando un poco así como que y ahora que no está la 4 podría ser la Rupertina con Don Francisco ¿cachai? en ese tiempo Don Francisco todavía tenía el ¿cachai? esto sigue ahí puta la we el personaje el personaje sí, sí, sí sí, sí ah, sí no se abrazó la idea pero él nunca te llamó y te dijo vamos a no, dijo ni una wea así no, no no, pero pero tiempo salud salud saludcita bueno, pero antes de Rupert era payaso era payaso cuéntame más historias de esa yo me acuerdo una vez que estaba en el camino del comediante que el programa que hicimos con Fabricio en el 13 sí que ahí me acuerdo que en un pueblito conocimos al Ruperto digamos al caballero que supuestamente generó el la chispa digamos que tú dijiste mira, de este caballero yo puedo sacar la esencia del personaje ese es el famoso Pedrito Palma que era en Copihue donde yo hice toda mi infancia prácticamente mi niñez ese es el Pedrito Palma sí pues ahí él él es el típico curadito que estaba ahí que que dirigía el tránsito y hacía y todavía está ahí en Copihue todavía está todavía está de hecho yo chico y Pedro Palma y ya está y sí pues me sirvió harto a mí de inspiración pero uno va agarrando un poquito de todos lados claro agarraste de varios parados para poder de varios curados para poder hacer para poder llegar a ser el personaje pero él también es en parte de Roberto sí y cuando estaba ahí antes de cuando eras el payaso Tilly que todos tienen nombres raros todos todos Chorizo Paquetito Loganiza Puro nombre ahí medio ahí raros pero así así una payasada una payasada ahí bueno ahí ahí cachaste que había algo en el humor porque el humor también es una cuestión como en la que uno nace igual un poquito como que me imagino que había otros trapecistas había otra gente de circo que no pasaba nada como que la gente se reía menos claro eso lo notaste tú o lo notaron otros no es que a veces yo creo que uno igual lo va notando caché porque ahora igual uno uno se da cuenta también si tenés pasta o no claro sí porque si tenés que también pero hay gente que no se da cuenta no hay gente también que no no cacha donde está parado si soy así pero no hay que tener la capacidad de darse cuenta si tenés tenés el talento o no tenés el talento también para hacer esto ahora yo después yo antes cuando hacía payaso yo me di cuenta cuando tuve que reemplazar a mi a mi primo que hacía el personaje ahí yo caché que si podía podía ser un poco más de humor que no era solamente el payaso y obviamente el haber sido payaso igual me sirvió para poder desarrollar la comicidad del personaje sí totalmente pero pero hay cosas que uno también no sabe que tenés oculto porque una vez que yo hice Ruperto o cuando ya estaba en la tele haciendo Ruperto tampoco pensé que podía ser lo que te comentaba antes que era Ruperto y todos los otros más personajes que son talentos ocultos que tú tenés siendo que yo por ejemplo yo no soy actor de profesión no soy comediante de profesión pero si una vez un actor me dijo un amigo me dijo Juan eres actor independientemente tú no tengas el título de actor pero eres actor porque si no qué eres lo que decías delante del circo si hay días del circo nazas del circo eso eres circense es así el cuento y nunca te sedujo eso como no sé hoy queremos que participes en la teleserie no no ni en Bahamas no nos pescan es más complicado para nosotros para el que hace para el que hace comedia meterse en el área dramática si es más complicado ahí somos como los primos más pobres son pencas iguales están ahí si una pasadita porque no si si no lo quieren a uno para mí no podría hacer comedia el chistoso y el ridículo nosotros podríamos decir bueno quién sabe quién sabe el futuro por ejemplo acá tremendo actor Juan Félix 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 él es tuya él es tuya sí porque yo decía además que buena pinta y si este Juan pudieron haberlo llamado de mega ahí no pasa nada compadre no pero tampoco uno no espera eso si uno sigue a su lado nomás y si bueno si algún día llega la oportunidad uno lo analiza y la película porque típico que cuando a un humorista le da bien película la película mira yo a ver por lo menos ahora serán unos 10 años que estamos pensando en la película tampoco es fácil no ¿cachai? pero pero si uno siempre está con esa cuestión ¿por qué no hacemos la película de Ruperto? y yo les digo también si aquí también hay una película acá en Chile de un circo que era el famoso Chamorro la película Chamorro ¿cachai? que se hizo de un circo Cantinflas Chaplin y a menor escala obviamente pero van a hacer una película de Ruperto con su historia con su inicio imagínate no sé por decirte empezando la película con Miguelito de Ruperto ¿cachai? ¿cachai? no es la idea ¿cachai? su primer cortito claro su primer cortito ahí entonces no es malo pero siempre hemos tenido ese bichito ahí en la cabeza y algún día quizás puede realizarlo antes que que caduquemos claro no 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 pero si trae de que no creáis no sé igual tampoco no va a estar después después me voy a convertir en Ruperto Chabelo claro la otra vez mostraban al Kiko que está ahí haciendo de Kiko Carlos Villagrana y ya está viejita con 70 y tantos años haciendo sí lo mismo le pasó al Chavo ya después ya no podía hacerlo ya también pero bueno vamos a ver qué pasa más adelante ¿y tú? ¿te ponía en esa? ¿y tu película? no una micro serie todavía pero por ejemplo cuando eso me imagino que también pasa por la mente del actor de como hasta cuándo voy a poder hacer estos personajes porque para mí es más fácil contar chile porque estoy ahí sentado pero tú tenés que moverte tenés que no sé caerte sí pero igual no creáis yo igual creo que el estándar igual es bien difícil porque tenés que pararte frente al micrófono también y estés solito ¿cachai? yo tengo la tengo la fortuna de poder tener la persona al lado y y que te sirva de 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 partner ¿cachai? el bandejero que te está tirando el el chiste pero son distintos distintos tipos de humor y yo siempre lo hice así ¿cachai? y esa es mi esa es mi mi esencia de hacer humor de situaciones pero pero me gusta me gusta mucho lo paso bien me gusta también mucho la improvisación nosotros se arma el libreto y y gran parte de eso que hacemos es improvisado también sí me gusta mucho sí bueno y aparte también la la gente igual te reconoce a pesar de que siempre estás con caracterizados sí en un momento en Morandé ya estabas ahí como cristian porque en un momento como me decías estabas ahí como reticente de mostrar tu imagen pero después ya te relajaste me imagino que también era porque era una persona tímida sí sí igual no no soy tan así como nosotros así yo soy de eso que me pongo los personajes y cambio muchísimo claro pero pero no ya me acostumbré fue un momento difícil mientras no no mostré la cara después que yo logré mostrar la cara ya me relajé me solté y sí yo creo que que hay varias gente mucha gente que me conoce y hay otras que a veces me tienen que mirar dos veces para que claro oíste weón es que se tupe esto es todo joyo lo he visto claro ¿cachai? entonces pero ya pasa ahora es igual camino tranquilo no tengo ningún problema ¿cachai? no tengo problema tampoco en sacarme fotos porque uno se debe al público así ¿para qué están concursando? sí gracias a ellos también uno come y ahora se viene el mes que más comimos más que comimos por supuesto y ahora que tenemos ahí el circo ahí también de la Gran Rupertina que aprovecho también a pasar el dato sí por favor ¿dónde está ubicado? ahí en Mall Paseo Quilín estamos desde el 7 de septiembre al 15 de octubre con fusiones todos los días de lunes a viernes a las 8 y sábado domingo festivo a las 4 6 y media y 9 de la noche para que vayan a ver el circo de la Gran Rupertina venta de entradas a través de la página web el Gran Circo de la Rupertina.cl atendía ahí por su propio dueño me imagino que está ahí obvio obvio cuando eras chico veía ahí el circo de las Montini y te daba raya oye sí no decía oye esa hueá no es así oye no ¿sabéis qué pasa? mira mira muchos muchos colegas hueón se enojaron por esa hueá ¿cacharon? pero yo después dándome cuenta bien y analizando todos los hueón así yo decía hueón está bien hecha hueón si somos así hueón así así no si está bien aparte que era buena hueón si no seamos cínicos los circenses hueón estábamos pegados ahí viendo la novela hueón pegados sí me imagino que hay exageraciones hay otras pero mostraban una realidad que era bien apegada y realidad que existía la verdad claro si eso es verdad ahora el tema el tema de uno de los trapecistas que sale ahí que la mostraron que sufría que tenía el tema del SIDA hueón ese era un tema que a veces la ignorancia te hace pensar distinto y hablar estupideces pero es la realidad también ¿cachai? pero y que en el circo alguna vez pensaron que no van a creer que ahora toda la gente en el circo tiene VIH pero es que esa es la ignorancia ¿cachai? si es la ignorancia de algunas personas nosotros no lo vimos así yo creo que también era parte de ¿cachai? si bien es cierto yo al menos nunca supe eso pero yo encontré que estaba súper bien o sea era algo que puede pasar también ¿por qué no? sí, por supuesto y que tenía que hablarse también de eso tenía que hablarse en algún lado y encontraron la forma muy buena de abordarlo sí, no yo la encontré muy buena a mí me gustó no tenía nada que decir no sé si te pasa a ti que de repente yo me enojo así con los payasos cuando salen no sé cuando no sé con el congreso dicen oye estos tipos del partido tanto son unos payasos que no se dedican oye no hablen mal de los payasos que cagan en el gremio ¿cómo te enoja? ¿es cuando tratan de payaso a alguien ridículo? puta es que lo que pasa a ver no me enojo la verdad que no me molesta ¿cachai? obviamente sí porque uno viene desde ahí en el sentido de que porque usan o cuando dicen oye esto es un circo ¿cachai? incomoda un poco a ver no para que yo me ponga en mis redes sociales decir oye para el escándalo de decir esto por favor claro porque se entiende que hay una metáfora claro se entiende perfectamente que eso pero pero no soy tanto de molestarme en ese sentido hay otro que les cae más mal hay otro que les cae pecio y se ponen a llorar son puras payasanos que hacen no hay problema se le van se le paran los pelos los buenos haciendo así yo no tengo drama ¿cómo se guían entre los colegas del circo? como las huevas una pequeña pausa y volvamos te quiero invitar a ti que estás mirando ahí echado en tu cama viendo todos estos programas ingresa a patreon.com y hazte socio hazte patreon de nosotros el sentido del humor disfruta todo nuestro contenido teleentrevista exclusiva chascarro los primeros los primeros en ver la entrevista y la entrevista son la gente de patreon así que por favor súmate para que podamos seguir creciendo no 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 bien existen roces como cualquier gremio claro cualquier gremio pero más allá de eso no siempre tratamos la forma buscamos la forma de compartir por ejemplo ahora en septiembre igual el sindicato sesense de chile realiza un campeonato de fútbol donde se reúnen gran parte de los circos a jugar a la pelota y ahí nos juntamos todos los colegas cachai y los que tienen problemas huevones adentro de la cancha se los desquitan ahí nos pegan patatas pero más allá de eso no pasa claro pero imagino que ahí también se que me imagino que todos los circos tienen sus mismas cagüines no sé este huevito ahí está llorando con los animales que no se puede poner animales si no si ahí andan todos hablando siempre hacen eso oye dile a este huevón que no ande regalándole la entrada huevón huevón está trabajando gratis este huevón claro así estamos de repente pero y otros que también han sido oye esta carpa anda la compraste oye oye que linda la carpa como lo hiciste no pero bien en general en general tenemos buena relación buena bacán 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 todo bien ah si nomás agradecer a los amigos de Tony Bet la casa de apuestas más grande de todo con más de 10 años de experiencia en el rubro de las apuestas ahí puedes apostar todo lo que tú quieras tienen desde juegos hasta casino tenís de todo y hasta de deporte cierto apuesta por tu equipo favorito ingresando a Tony Bet y ellos te duplican tu primer depósito en hasta 200 mil pesos tienes acceso a cualquier forma de pago tarjeta débito crédito hasta efectivo papito así que ya sabes ingresa a Tony Bet punto com y apuesta como loco Tony Bet tu amigo que sabe de apuestas como loco no tanto no te pongas huevo que mejor que disfrutar un nuevo capítulo entre broma y broma junto a los amigos de Marley Coffee 100% orgánico puedes disfrutar sus distintas variedades ahí en MarleyCoffee.cl y bueno mira Marley Coffee un café para todos agradecer a los amigos de Kaisling por todos los muebles que nos prestan aquí en el entre broma y broma las poltronas los sofás los futones todavía no ponemos ni uno en un futón pero ya se viene mira lo cómodos que son visítalos en Kaisling es tu mueble arroba Kaisling es tu mueble en Instagram elige tu mejor mueble y está ahí listo y si decís que vais de parte nuestra del entre broma y broma te van a hacer un cariñito papito ahí violita tú no te vas a dar ni cuenta y vas a decir oh venga me salió barato Casa Renovatio la mejor óptica del mundo puedes ir a Casa Renovatio y ellos van a mirar tu caracho van a elegir los mejores modelos que se ajusten a tu cara porque son secos haciendo eso puedes revisar los modelos en óptica renovatio.cl y ahí con tu receta ellos te van a hacer los lentes que mejor te van a quedar los mejores mira mira con esto con otros me vería un estúpido pero así me veo maravilloso Casa Renovatio lo mejor en asesoría estética oye te tengo unos regalitos hola te tengo unos regalitos mira Marley Coffee gracias compadre mira compadre te gusta el café si soy muy cafetero mira que bueno porque ahí tenia harto café muchas gracias muchas gracias y y una prensa que bonito no se para que no es una medida por ser una medida café no 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 Marley 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 y tenemos y tenemos Casa Renovatio que te mando estos anteojos muy bonitos mira por favor póntelo ah mira que bien lo voy a dejar acá por favor póntelo mira que bien compadre ah Lorea dijo Lorea mira mira que pintache papá que pintache ayo coqui oye muchas gracias de tus hijos cuál es tu personaje favorito de mis hijos claro que lo dicen papá por fuera Ruperto 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 el y la verdad que el mío igual porque siento que de ahí de ahí salen todos ah ya de ahí salen todos y en la primera obviamente que fue la Rupertina y ahí empiezan a salir todos y el otro que por ejemplo a Carolina y a mí también me gusta mucho es Pablo Escobar Pablo Escobar yo creo que porque si bien es cierto yo no no soy un imitador de profesión pero creo que nosotros somos yo hago más la parodia claro yo soy más parodiento y creo que Pablo Escobar lo hicimos como a la pata ese fue ah ese fue el trabajo como que tú te mandé un clave claro dijimos no mi respeto a Estefan creo que Pablo Escobar fue puta era verlo así dijimos se ve muy bien está muy bien hecho caracterizado así que no bien de hecho nos llamaron Taboray desde Colombia chucha no de verdad de la televisión Caracol nos querían llevar sí nos llamaron oye creo que en Colombia es rígido hablar de Pablo Escobar no llegaría a hacerlo bueno esa vez yo tuve una entrevista con Caracol que nos querían llevar pero primero que fue Estefan dijo no no vamos para allá nos vamos a poner un pie y un punto rojo claro sí creo que allá he hecho he tenido colegas que van a hacer rutina allá y te dicen no hablas ahí nos dio un poco pero no bien para en general todos los personajes los queremos bastante mis hijos sobre todo al Ruperto sí saludos de alianza todo de hecho tengo que mandar una obra luego tengo que mandar un alianza no te voy a decir no pero caracterizado espérate cuando empiece la oposición del circo ahí te lo hago claro sí pero y por ejemplo cuando fuiste al no sé cuando tus hijos tenían eventos en el colegio donde decían papá sí sí lo hice a Ruperto gratis sí lo hice varias veces en serio pero bien los saludos de alianza no fallaban también haciéndose actos de presencia también ahí apoyando a los hijos bien ahora uno no puede ir siempre por el tema de la pega igual se pierde varios de esos momentos pero cuando podía yo me arrancaba allá a Felipe y ahora hay que estar volviendo por ejemplo el Quique que está con su podcast Willy Saor hay como un retorno de Morandé de a poquitito sí de a poquitito sí pero o sea entre comillas ratón de Morandé ¿cachai? sí pero como que en un momento se vio muy así como que ya esto fue y cada uno por su lado pero ahora de a poquitito van floreciendo el Quique que estaba como medio escondido ahora volvió a aparecer entonces como que claro se ve ahí quizás no hacer ese mismo programa pero el Quique siempre estuvo nunca se desapareció claro pero es como que salía el mismo salía repenido repenido claro rejuveneció claro rejuvene ahí como cirugía todas las cosas mira sí yo creo que si no me equivoco he visto como dos capítulos que ha hecho el Quique y nada yo al Quique lo quiero mucho espero que le vaya súper bien pese que todavía no me invitan a la buena sobre el programa pero no bien bien yo quiero mucho a esa familia así que ojalá les deseo lo mejor y quién sabe ahí empieza a agarrar de a poquito el tema del Morandé con Compañía 2.0 quién sabe claro pero me parece bien porque todos sabemos y ahí tenemos clara la película que hoy día esta es la televisión y nada todo el éxito del mundo para él y todos ustedes también porque yo creo que hacen muy bien el tema del podcast a mi gran amigo también Willy Sabor que también está haciendo su podcast de hecho mi hija Antonella Enríquez que ella es influencer también tiene su podcast por ahí que no me acuerdo cómo se llaman porque aparte me tiene bloqueado sino que los hijos como que no quieren que los veáis es verdad mi hija me escribió una cuestión y la seguí y ahora me bloqueó así son así que nada feliz así son entonces bien por ello así que sigan arriba el podcast del Kike Volante claro a lo mejor ojalá vuelva algún programa algún canal empiece a formar elenco es bueno tener un programa de humor bonito en la tele si pues hace falta hace mucha falta pero está difícil está muy difícil ojalá esperemos que que esto cambie también y se vuelva a ser como antes donde el humor estaba flor de labio y nos podíamos reír fácil de lo que pasaba pero bueno por en cuanto todavía no a pesar de que tú por ejemplo tenías un humor bien inocente bien infantil o sea bien papanito igual me imagino que habían polémicas como los curaí no sé alguna vez sentiste que no podías hacer chiste de algo o sea con Ruperto no con la Rupertina tampoco porque son los personajes más blancos que yo tengo entre comillas pero si me pasaban con otros por ejemplo me pasó con Pablo Escobar que llegaron varias cosas con Michael también a veces tiramos chistes así que siempre nos criticaban un poco con el tema de Michael si con el tema de Michael que está ahí como no hacerlo si pero justamente y por su forma de hacer también el gesto corporal que hacía Michael también hola como estas entonces se generaron un poco ahí de comentarios pero más allá de eso en mi caso nunca tuve grandes así como críticas no no fue así que bueno si que bueno y esto se lo bronto a todos los comentarios alguna vez te acuerdas de algún show malo de algún show que hayas tenido y salió malo y tú dijiste puta la o sea siempre pasaron a veces rutinas que no funcionaban como tú querías pero en general los shows de empresas son jodidos como a los empresarios al oh y si el Casa de Piedra fue muy buena esa wea nos contratan de Casa de Piedra para ir a hacer el Pablo Escobar mal idea y antes y eran puros empresarios ejecutivos y todas tú has ido para allá no es cierto tú cachai como el ambiente y antes de eso había había estado en un discurso no sé qué es lo que fue pero estuvo ahí la expresidenta bachelet claro ella no estuvo en el show pero después ella terminó su show ¿cachai? perdón su presentación claro su presentación ella se retira un aplauso y venía el show mío de Pablo Escobar ya listo y empezamos ya ok la rutina de nosotros duraba como 40 45 minutos más menos ella era presidente en ese tiempo sí ya entonces se van ellas y ahora viene el show de Pablo Escobar empezamos y aparece el animador y Pablo Escobar y rompía por un costado tirando balazos ¿cachai? y luego me voy ¡papá! y la música esa se sienta la de Pablo Escobar aparezco yo buenas noches mío ¿cómo están? muchísimas gracias muchísimas gracias empiezo yo y la gente así mirándome y subo al escenario y yo y empiezo a cerrar la boca y me empiezo a dar cuenta que los ejecutivos que estaban ahí estaban todos aquí en las mesas y a dos metros estaba el escenario ¿cachai? y empiezan todos los ejecutivos y empiezan a conversar entre ellos ¿cachai? y siempre cero pesca con el personaje cero nadie me tomaba en cuenta ¿cachai? y yo digo estaba con el animador y habrán pasado no sé 5 o 10 minutos y le digo bueno en vista que nadie está pescando esta huevada será hasta nunca agarro la huevada chao la rutina habrá durado 5 o 7 minutos no duró más me fui entonces después el productor llega atrás y Esteban le dice padre lamentablemente bueno les pido mil disculpas y Esteban le dijo no es posible independientemente no tiene que haber un respeto claro o sea no te podís parar ahí ¿cachai? y te ponía a conversar de negocio por ejemplo oye José Pedro ¿qué vamos a hacer mañana? y el buen está trabajando ahí así que nada el productor del evento ahí dijo les pido mil disculpas chiquillo porque puta no pensé bueno ¿qué vamos a hacer? pero una rutina de 45 minutos duró 5 minutos nos mandé al carajo a todos así vayan a la mierda ah pero que bueno yo pensé que habéis tenido problemas con la escolta de la presidenta los balazos no, no, estáis loco ¿con qué? no, eso no fue nada no, no fue nada de eso no pasamos pero ese fue como el claro si no el momento pero bueno así son las cosas todo bien lo anotaste en tu libretito así va un fuerte aplauso para Cristian que nos acompañó muchas gracias gracias compañito muchas gracias ya sabemos dónde está el circo pues ahí sí en Mall Paseo Quilín ahí estamos Rotonda Quilín Metro Quilín para que nos vayan el circo de la Gran Rupertina por primera vez en Santiago funciones todos los días de lunes a viernes a las 8 sábado, domingo festivo a las 4 de la tarde 6 y media 9 de la noche entradas en Boleterías Presencial y a través de la página web elgrancircularupertina.cl perfecto muchas gracias chiquillos por la invitación que ojalá vayan al circo aprovechando el mes de septiembre y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de entregarme y broma chau, chau, chau 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 chau